Soy dos pies en movimiento Un capucho en el viento Soy un ave sin hogar Dos pupilas repletas De mil imágenes puras Que colecciono al pasar Salí sobre un navío perdido Me fui navegando los ríos Y vagando solo Un día es una vida Amanece en asco y crezco Y cuando el sol Me cae morir La vida es solo un día Aprendo y canto Con las nuevas caras Que vienen hoy Música Soy Motor acelerado Un arado impulsado Soy la marca Que dije Un conjunto de sistemas Una mezcla homogénea De energía De carne Caí Caí Como una flecha salvaje Me fui Navegando los bares Y vagando solo Música Un día es una vida Amanece en asco y crezco Y cuando el sol Me cae morir La vida es solo un día Aprendo y canto Con las nuevas caras Que vienen hoy Música 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 Un día es una vida Amanece en asco y crezco Y cuando el sol Me cae morir La vida es solo un día Aprendo y canto Con las nuevas caras Que vienen hoy Música 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 Música